El gobierno cantonal de Nangarixa entregó un espacio deportivo reconstruido en su totalidad para la unidad educativa Pedro Fermín Ceballos, como es la cancha de uso múltiple, en el marco de la inauguración del año lectivo 2017-2018, donde cerca de 225 alumnos son beneficiados con esta obra deportiva tras el convenio firmado con el Distrito de Educación. Los trabajos se realizaron por administración directa, donde se ha mejorado sustancialmente todo el entorno del área deportiva, dando así la seguridad a los estudiantes para sus actividades. Allí la autoridad municipal manifestó el compromiso de continuar cumpliendo las obras para el pueblo. Con amor propio hemos entregado, dijo hoy, la cancha de uso múltiple en el sector educativo, trabajos que fueron necesarios. Esa es nuestra consigna y por ello no hemos dudado en el Consejo Municipal, conjuntamente con los señores concejales, en ubicar un presupuesto para poder hacer la obra en educación. Y aquí está el resultado, aquí está esta cancha de uso múltiple que dejamos entregando el día de hoy para que pueda hacerse uso en las diferentes actividades, señor rector. En las actividades cívicas, sociales, culturales, más que nada deportivas, y en todo tipo de actividad que pueda planificar la institución internamente. Pues no hemos dudado porque sabemos que la educación es el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos. Y esta es una de las obras que van a la par con lo que hemos dicho, primero el ser humano y luego la obra del cemento. Primero pensamos en ustedes, jóvenes, primero en el bienestar de la humanidad, y por ello pensamos en que también debe ir esta obra física para el desarrollo intelectual, para el desarrollo de habilidades y destrezas de cada uno de ustedes, estimados jóvenes. Pues aquí dejamos entonces esta obra para el servicio del pueblo, para el servicio de ustedes, estimados estudiantes. Esperamos que también ustedes lo sepan apreciar, lo sepan valorar y lo sepan cuidar. La autoridad asimismo motivó a los estudiantes que sigan esforzando en sus estudios, donde también agradeció a los docentes por su labor con los niños y los jóvenes. Siempre en la vida hay que estar sujetos al cambio, la vida es relativa. Así es que, estimados señores estudiantes, señores docentes, siempre tenemos que ir buscando el cambio. Mi saludo a los señores docentes también, mis compañeros docentes, yo también soy docente. Ser docente no es una profesión, es una vocación. Y la vocación de un docente no cualquiera lo puede tener. Por ello, señores docentes, mi admiración al trabajo en el aula, al trabajo fuera del aula, intraescolar, extraescolar, a ese trabajo entregado. Estos jóvenes significan nuestros segundos hijos prácticamente. La representante del Distrito de Educación, doctora Norma Condoy, expresó su gratitud a la autoridad por el trabajo que viene desarrollando en otros lugares y de manera especial en el centro de la Unidad Educativa Pedro Fermín Ceballos. La reconstrucción de la gacha de la institución educativa. Es parte del deportivo que servirá en la universidad que realice sus prácticas deportivas y otras actividades físicas que son parte de la formación integral. María Guarnizos, representante de Padres de Familia, agradeció al alcalde por la obra concluida. Del mismo modo, una de las estudiantes, María Reatigui, dijo estar muy agradecidos por esta cancha de uso múltiple, ahora que tenemos en buenas condiciones. Bueno, la verdad, nosotros nos sentimos muy agradecidos por tener esta cancha que está en Buenestán y pues podremos realizar diferentes actividades que pueden poder seguir comentando en el deporte. Tras la entrega de la obra, se realizó actividades deportivas entre los representantes Pedro Fermín Ceballos, GAT Nangariza, GAT Parroquial de Surmi, estudiantes y padres de familia. Seguimos construyendo y entregando obras para el pueblo nangaricense. GAT Nangariza, GAT Nangariza, GAT Nangariza, GAT Nangariza Gracias. Gracias.